Yo empecé a estudiar Economía, años moviditos, años 83. Dije, ¿quién será mi profesor? Y apareció el joven Fanelli. A partir de ahí me fascinó, me transmitió su pasión. Cuando pude hacer el primer libro, realmente la primera persona que pensé fue en José María. Tomás fue mi alumno, lo seguí viendo a través de los años. Y bueno, verlo haciendo esto, la verdad es que es un placer. Así que bienvenido a tu libro y creo que no lo van a disfrutar si tienen la oportunidad de leerlo. La segunda persona en realidad que conocí fue Fernando. Y me dijo si me animaba a escribir en un diario. Y yo le dije, yo soy medio, ojalá de pico, pero me da bien esto del hablar en público, pero no sé lo de escribir, era mucha responsabilidad. Fernando me dijo, me animó y empezamos. Y realmente me ha ido muy bien y me animó. ¿Por qué es importante para el libro? Porque animarme a escribir en las notas para el diario, finalmente me animé a escribir un libro. Dije, puedo con esto. Tomás tiene la particularidad, es un don creo, de poder hablar de economía en términos que todo el mundo lo entiende. Por eso es que cuando yo lo empecé a ver en la tele, y empecé a verlo en su programa, el inversor, y empecé a verlo en los medios, me pregunté, este tipo tiene que escribir. Y descubrí en Ale esta cosa de la combinación de querer enseñar, de saber y de poder difundirlo. Y encontré en Ale un lugar, un espacio fenomenal para llegar a un montón de gente, un montón de gente joven que está acá, que me vio por primera vez con Ale Fantino. Tomás Bulat mide, mueve el rating. O sea que la gente lo busca. Y este libro es maravilloso porque de pronto hay un capítulo que es ¿A quién le debemos? Y ahí aparece el FMI, aparece el Club de París, y te explica quiénes son. Este libro es un manual para entender. ¿Por qué yo puedo llegar a la gente? Porque yo lo que uso permanentemente son ejemplos sobre la vida. O sea, yo lo que logro es que ustedes se identifiquen con lo que yo hago. Y yo miro a la gente todo el tiempo y me miro a mí mismo. Y este es el punto. Lo que creen que la economía es humana, y que lo que trata es de entender el comportamiento humano, economía descubierta es para ellos. Yo creo mucho en humanizar la economía. La idea es que las cosas no te sucedan, sino que vos hagas que te sucedan. Hacete cargo de tu destino. Hacete cargo de tus decisiones. Para hacerte cargo de tu destino, de tus decisiones, tenés que saber. Tenés que todo el tiempo conocer. Todo el tiempo leer. Porque así vas a ser más dueño de tu destino. El ignorante es el que no lo tiene. Y este es un aporte al conocimiento, o al menos pretendió serlo. Así que esto es economía descubierta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que después de leerlo sientas que valió la pena la inversión. No me refiero solo al precio del libro, sino a tu tiempo que le dedicaste. Ese tiempo es lo valioso. Muchas gracias, Tomás. Muy bien.